Hola, ¿entendés? Todos los asesinos débiles es así. Ganás una partida y querés irte a dormir porque te quemaste el cerebro. Nos comenzamos. El cerebro. Bueno, la ligó de cuarto ¿Hay ruina? Decime si hay ruina ¿No? El asistito más que nada Y si Te empieza a dar mucho ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, el nuevo asesino Che, no tiene ruina ¿Cómo puede ser que explote dos veces? Uh Fuck, 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 fuck No me veas, no me veas Vamos a reparar esta en la de medio Siempre Voy a tratar de reparar Los que son jodidos Uh Eh, no se había ido para allá ¿Cuándo fue para allá? No, otro 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 Ah Ah ¡Ah! Vamos a irnos lejos de estos dos, así los pueden salvar ¡Uy, la conche de madre! Vamos a irnos lejos, así los pueden salvar ¡Salí! ¡Ah! ¡Cómo la cagaron! ¡Ah! ¡Vanha! ¡Uh! ¡Mira como estoy colgado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuálquiera! A ver si salgo vivo Al menos Ok, thank you very much Salí, no, no me cures Salí, no quiero Me curo así mejor Haciendo lejos marca de sangre Ok Uh, viene Chao Ok ¿Te fuiste? Ah, generado de arriba Mira como que Va a comer otro No, no arreglar el bug Va No leí nada en la nota Ayer me agarró Ayer me colgó en el sótano Y nada Se cagan a gancho Por el bug Igual tengo que subir en YouTube Doe me click ¿De dónde está? Qué feo Ok El tema No sé si está para salvarte Bueno, no sé Yo te salvo, arreglate vos ¡No! ¡Salí! ¡Porro! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué es? ¿Qué hice la otra? ¡No! ¡Andá, colgá la otra! ¡Andá, colgá la otra! ¡Linterna! ¡Nice! ¡Esa! ¡Vos sí sos grosso, eh! ¡Pará, para, para, para! ¡Pará, para, para! ¡Pará, para, para! ¡Salí, salí, salí! ¡Pará, para! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Uh, va, viene acá la colonia! ¡Uh, no! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que pasa? Ay, no Vete ya si esta puerta Más cerca ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Vos qué decís? ¿No tengo que ir? A ver Hay pinta de que morimos los tres Uy, es la última Chau What's up? No, no, no. Bueno, una partida que prácticamente estaba perdida. Al menos salimos tres vivos. No está mal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? si accesi no es